Todos los días tengo la suerte, a ver, muchos magnifican lo que es el trabajo de los conductores o los productores de televisión y somos personas comunes de la calle, por ahí la gente, tengo el orgullo de que me pare la gente y me pide preguntas o me pide asesoramiento, la otra vez guardando el vehículo en mi cochera con una persona, me dice, ¡ay, lo vi, pero le quiero preguntar qué me recomienda, etcétera, etcétera, etcétera! Dentro de esto hubo un señor que me paró en el interior, fue en Río Tercero, estaba caminando con mi familia por allí y me dice, ¡oiga, nunca hablo de la gota! Sí, hemos hablado de la gota, hemos hablado de un montón de cosas, pero de ahí me surgió la pregunta, como la gota es el depósito de cristales de ácido úrico, los cristales normalmente de riñón son de ácido úrico, entonces si tengo gota, ¿tengo cólico renal quizás? Sí, si tengo gota, tengo la posibilidad de hacer lesión renal por ácido úrico, en realidad uno lo que va a clasificar ese paciente, digamos, como si ese paciente elimina el ácido úrico de manera adecuada o no lo hace a través de renal, es lo primero que uno debe buscar, el riesgo de generar depósitos en el riñón existe, y el de generar lo que se llama una nefritis tubulo-intersticial crónica, porque este ácido úrico no solamente da la capacidad de generar los calculitos dentro de los tubitos del riñón, sino de depositarse en lo que se llama el intersticio, que es el tejido que sostiene los tubitos del riñón, y de generar lo que se llama una nefritis tubulo-intersticial crónica, esto a largo plazo lleva a lesión renal, la nefropatia por ácido úrico, como así se llama. El otro es el oxalato de calcio, ¿no? Claro, los cálculos más frecuentes son los de oxalato de calcio. Bien, ¿y eso es porque consumo mucho calcio, doctora? No, no siempre. Los factores dietéticos intervienen, por supuesto, pero es por un defecto principalmente del riñón, o por otras causas extra-renales, como te decía cuando hablábamos anteriormente, que puede ser, por ejemplo, por un hiperparatiroidismo. Hay unas glandulitas que están detrás de la tiroides que pueden formar alguna adenoma o algún tumorcito que genere esta hormona y que vaya a dar depósitos de calcio o litiacis en el riñón. El programa pasado me dejaste preocupado, y si la gente nos viene siguiendo, le va a servir esta pregunta que te voy a hacer a continuación. Y si no, señora, señor, esté atento. Todos los fines de semana estamos en su hogar, porque trabajamos para su salud. Y en esto de trabajar para su salud, me dejó preocupado porque yo suelo hacer cólicos renales. Y normalmente, cuando viene un dolor, decís, ¿qué pasa, tener un cólico renal? Mira, yo soy perseguido de cólicos renales. Ya con uno me dijiste que puedo tener riesgo de entrar en diálisis. Y entonces no hay que reírse tanto. No, no hay que asustarse. Simplemente hay que tener en cuenta que si uno hace cólicos renales a repetición, puede tener una lesión renal y hay que diagnosticarla y tratarla para de esa manera prevenir el daño renal a largo plazo. Como decimos siempre, necesito soluciones, no problemas, doctora. ¿Cómo lo evito? ¿Qué hago? ¿La comida de vuelta? Te vuelvo a preguntar. Bueno, lo más importante de todos es que coman sin sal. Lo que siempre hablamos es que el sodio es el principal complejador para que los cristales formen los cálculos. Entonces, tomar mucho líquido y comer sin sal y la sobrecarga de proteína sería lo que uno... Las recomendaciones generales para no formar cálculos. Muchas gracias. Nos vemos. La doctora Marcela Munizaga. Yo le voy a agregar una partecita. Y no se automedique y tampoco dependa tanto del programa de televisión. Valle y consulte a su médico porque le hemos enseñado, se lo estamos haciendo a través de la pantalla, que son realmente sus amigos. Gracias. Gracias.